Yo no sé el tiempo Lo que ha pasado desde que no estás a mi lado Yo no lo sé, yo no lo sé Querías volar por todo el mundo Decías que ya no tenías vida No comprendí jamás por qué Te daba todo lo que pidieras En cuerpo y alma acariciaba cada sueño Canté contigo, te di la luna Y en cada noche me miré Siempre tu espejo Aquí me tienes, se está cayendo La misma puerta que te vio marchar un día Está esperando A que regreses A que regreses para siempre vida mía Cuando vuelvas, cuando lloren las guitarras Brillarán de nuevo luces en mi alma Cuando vuelvas, solo triste y derrotado Siempre habrá el mismo rincón Aquí a mi lado Música 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde te encuentras? Quizás que sol te está quemando Que lluvia gris te mojará No había razón, no había motivo Que historia triste va contigo Solo tú mismo lo sabrás ¿Qué es lo que sientes? Aguile errante ¿Por qué no puedes ser feliz en ningún sitio? Los chupaflores Los chupaflores Ya no se asoman A tu ventana darle luz a tu vestido Aquí me tienes Muero de frío Nadie me dice si te ha visto en algún pueblo Yo te perdono Cualquier pasado Tan solo quiero oír tu voz Dulce amor mío Música Cuando vuelvas, cuando lloren las guitarras Brillarán de nuevo luces en mi alma Cuando vuelvas, solo triste y derrotado Siempre habrá el mismo rincón Aquí a mi lado Yo esperaré Yo esperaré Eternamente esperaré Te esperaré Eternamente esperaré Cuando vuelvas, cuando lloren las guitarras Brillarán de nuevo luces en mi alma No se han atrevido No se han atrevido No se han atrevido Eso yo quise Cualquier No se han atrevido Y li ben En el resto ��